¡Un crimen de reza facultad! ¡Dice pucha a la sol! ¡Sepa bien, eh! ¡Que rompo mis relaciones con vos! ¡Pero si ha sido mi hermano! ¡Que no quiero enfrentar con vos! ¡Hace muy bien! ¡No, no, no! ¡Tiene menos el costante de todo este daño! ¡Despreciar mi lavativa! ¡Hace bien!